¿Qué es la Provincia del Futuro? Todos trabajamos para la Provincia del Futuro y además interactuamos mucho con los intendentes, con los distintos ministerios y secretarías de la Provincia de Buenos Aires, como también de muchas empresas privadas que tienen un espíritu solidario. Hemos entregado acá en el municipio de Maipú un ecógrafo portátil que le va a permitir atender rápidamente al paciente que consulta en la guardia de cualquier tipo, de cualquier patología que sea necesario usar el ecógrafo, tratando de fortalecer a todos los hospitales municipales, como es el espíritu del gobernador Scioli, así que nos sentimos muy contentos. Me parece fantástico que podamos recibir en estas comunidades tan chiquitas un aporte tan valioso. A modo de anécdota, los seis nenes que recibieron las bicicletas en esta oportunidad nunca habían tenido una bicicleta nueva. Hoy por hoy un apoyo económico para las instituciones realmente es un apoyo importante. Creo que juntando la voluntad de todos se pueden lograr más cosas, es decir, con pequeños esfuerzos logramos más resultados.